Bueno, sigue la tortura, sigue la agonía. Tengo dos días esperando alguna alma caritativa que me pueda llevar porque se explotó mi rueda delantera. Mi plan era seguir la ruta, regaleando, hasta salir del bendito frío, de la lluvia, de la gente sin empatía. Y resulta que bueno, se me explotó. No puedo hacer nada. Estoy varado. Allá está la guerrera, vamos a verla. Después les muestro. Les voy a poner la imagen de la rueda. Ahí está. Tengo frío, tengo hambre, tengo sueño. Desde ayer intentando que me lleven, que me lleven. Nadie me lleva, la mayoría lleva camioneta, miren. La mayoría de las personas andan en camioneta. Vamos a mostrar ahorita. Allá adelante cruzó uno. Bueno, mi caso es que, nada, estoy aquí y ya no sé qué hacer porque pensé que iban a tener buen corazón y alguien me iba a llevar. Me estoy mojando. Está haciendo tres grados de temperatura. Tres grados. Llueve y la nieve que hay en mi piso, la poca que queda, sigue ahí. No se mueve. No se mueve. Este es mi bandera. Le voy a mostrar. Porque sé, estoy seguro, de que si pasa un venezolano, me lleva. Estoy seguro de eso. Somos buena gente. Pero parece que no ha pasado ninguno. Y nada, sigo esperando. Vamos a ver cómo termine esta historia porque... No, no. De verdad yo sigo sin creerlo. Yo sigo sin creer esto. Esflotó la rueda delantera de la bicicleta. Tengo el caucho roto, la tripa rota. Oh, cámara y la cubierta rota. Y nada. Ahora, a ver cómo hago para irme. Ahorita que se hicieron una bocina sonando, hay gente que piensa que yo estoy pasando la de lo lindo a tres grados de temperatura, mojado, con hambre, con sueño, pidiendo que me lleven. Ellos en su mente piensan que yo las estoy pasando muy bien y saludan así como que, ay, qué lindo, hola, cómo está. Tengo dos días esperando que me lleven. Y nada. El día de ayer se hicieron las siete de la noche, las ocho de la noche. Y seguía yo aquí. El día de hoy empecé a las dos y creo que ya son las tres y media y sigo aquí. Vamos a ver cómo continúa esto. Bueno, aquí estoy un poquito más adelante con un amigo caritativo que me pudo ayudar. El amigo, ¿cómo se llama? Pablo. Pablo. Muchas gracias, Pablo, por la ayuda. Y nada, bueno, Dios los bendiga. Bien, buen viaje. Gracias. Que tenga suerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.